Hola, una idea que os doy, que ya la sabéis, tengo todo esto picadito, que es apio, lo tengo así picadito en trocitos pequeños y entonces esto ahora cojo y lo meto en bolsas a congelar cuando lo necesito sacar para una menestra, para un potaje, para un puré, para lo que sea, pues lo quito y no se me estropea lo mismo voy a hacer con los puerros, que también los corto y los tengo laminados, el perejil no, son dos ramitas que cogí, de ese que tengo fuera en la terraza, que mide 75 centímetros y entonces voy a, estoy ahora preparando, bueno, pues un potaje, una especie de potaje, pero con habas de soja, que me quedan unas pocas aquí y como son muy buenas, bueno, pues las tengo aquí, pues las voy a enseñar, las he puesto a remojo, aunque las habas de soja no aumentan así como las lentejas, son estas redonditas y le voy a echar a la especia así entre menestra que voy a hacer, voy a echar las habas de soja porque sí que son buenísimos el tal colesterol y todo eso, son ideales entonces, os dejo ahí la idea, ahora bolsitas plásticas y a congelar, luego el porro lo mismo y los otros alimentos igual, ¿de acuerdo? bueno, que tengáis un buen día, hasta luego